A las 8 de la mañana, 8.25 de la mañana, del mismo día 3 de marzo. De igual manera, la distribución y uso de los equipos informáticos asociado a la tecnología de apoyo al escrutinio de la Junta Receptoras de Votos fue exitoso. A lograrse el objetivo de la transmisión de las actas de cierre y escrutinio y divulgación de los resultados electorales preliminares. Que a esta hora ronda un avance de actas procesadas cerca del 80% en la divulgación del TSE. Que puede ser visualizada por todo el público en el sitio web preliminar.tse.gov.sv. Con este marco de referencia, anunciamos que a este momento los resultados electorales preliminares de los comicios realizados ayer son los siguientes. Con el 77.98% de las actas procesadas, la elección de diputaciones al Parlamento Centroamericano avanza de la siguiente manera. Nuevas ideas. 613.964 votos. Gana. 90.241 votos. FMLN. 126.724. Perdón. 98.926. FMLN, aclaro. 98.926. Arena. 126.724. PDC. 87.997. Fuerza Solidaria. 37.899. PCN. 72.068. CD. 22.094. Así, el porcentaje de votos para los partidos que he mencionado en cuanto a las diputaciones al Parlamento Centroamericano. Ahora bien, con el 78.27% de las actas procesadas, la elección de consejos municipales avanza así. Aguachapán Centro, la proyección a favor del PCN. Aguachapán Norte, por definir entre nuevas ideas y PCN. Aguachapán Sur, proyección a favor de nuevas ideas. Santa Ana Este, proyección a favor de nuevas ideas. Santa Ana Oeste, proyección a favor de nuevas ideas. Santa Ana Centro, proyección a favor de nuevas ideas. Y Santa Ana Norte, proyección a favor de nuevas ideas y CD. Son 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 nuevas ideas. La Libertad Sur, proyección a favor de nuevas ideas. La Libertad Costa, proyección a favor de Ghana. La Libertad Este, proyección a favor de arena. La Libertad Oeste, proyección a favor de Ghana. La Libertad Centro, proyección a favor de nuevas ideas. La Libertad Norte, por definir entre nuevas ideas y PDC. Vamos con Chalatenango. Chalatenango Sur, proyección a favor del PCN. Chalatenango Centro, por definir entre nuevas ideas y arena. Chalatenango Norte, proyección a favor del PCN. San Salvador Sur, proyección a favor de nuevas ideas. San Salvador Centro, proyección a favor de nuevas ideas. San Salvador Oeste, proyección a favor de nuevas ideas. San Salvador Norte, proyección a favor de Ghana. Juscatlán, Juscatlán Sur, proyección a favor de nuevas ideas. Juscatlán Norte, proyección a favor de nuevas ideas. La Paz Este, proyección a favor de nuevas ideas. La Paz Centro, proyección a favor de Ghana. La Paz Oeste, proyección a favor de Ghana. Cabañas, Cabañas Oeste, proyección a favor de Ghana. Cabañas Oeste, proyección a favor de nuevas ideas. San Vicente, San Vicente Sur, proyección a favor de nuevas ideas. San Vicente Norte, por definir entre nuevas ideas y fuerza solidaria. Usulután Oeste, proyección a favor de nuevas ideas. Usulután Oeste, proyección a favor de PDC. Usulután Norte, proyección a favor de Fuerza Solidaria. Vamos con San Miguel. San Miguel Oeste, proyección a favor de nuevas ideas. San Miguel Centro, proyección a favor del PDC. San Miguel Norte, proyección a favor del PDC. Morazán, Morazán Sur, proyección a favor de la coalición PCN y PDC. Morazán Norte, proyección a favor de nuevas ideas. La Unión. La Unión Sur, proyección a favor de nuevas ideas. La Unión Norte, proyección a favor de nuevas ideas. Se menciona, quiero aclarar esto, se menciona el término de una proyección porque recordemos que estamos en resultados preliminares aún, porque este es un escrutinio preliminar, el que estamos mencionando, que se deriva de la elección de ayer. Y los resultados oficiales se informarán una vez terminado el escrutinio final y posteriormente serán notificados legalmente los partidos conforme a derecho corresponde. Nuevas ideas, según la proyección 24 alcaldías. Gana, 6 alcaldías. PCN, 3 alcaldías. Coalición, PCN y PDC, 1 alcaldía. PDC, 4 alcaldías. Arena, 1 alcaldía. Fuerza Solidaria, 1 alcaldía, según la proyección aclaro. Alcaldías por definir. San Vicente Norte, Chalatenango Centro y La Libertad Norte. Aguachapán Norte. En ese sentido, como el porcentaje de las actas que tenemos todavía no está por definir la tendencia, por eso se deja así. Y quiero aprovechar también la ocasión para anunciar, tanto a la comunidad internacional, a la comunidad salvadoreña, que el escrutinio final, tal como lo establece el Código Electoral, iniciará después de las 48 horas de realizado lo que es la elección y, en este caso, iniciará el día de mañana martes. Comenzaríamos con la juramentación e instalación de las mesas de escrutinio en esta misma sede, en este hotel, y a partir de las 5 de la tarde, que la juramentación sería en este mismo recinto, para efecto después de iniciar con las mesas y el reconocimiento de cada integrante, el lugar donde les va a corresponder hacer el escrutinio final. Va de una forma similar al escrutinio que se hizo en este mismo hotel con la elección presidencial. Las mismas personas, en este caso, y las que los partidos políticos van a también aportar a efectos de hacer el correspondiente escrutinio final, posteriormente de eso, como les reitero, se hace el acta de escrutinio final. Se notifica a todos los partidos contendientes a efectos de seguir el trámite correspondiente que establece el Código Electoral, hasta culminar el compromiso del Tribunal Supremo Electoral, en este caso, de entregar credenciales y, asimismo, también entregar las credenciales que están pendientes, las acreditaciones a los que son los diputados de asamblea, diputados y diputadas de asamblea legislativa. El Tribunal continúa trabajando para dejar la elección conforme lo establece la ley, utilizando todos los mecanismos que establecen los reglamentos y así finiquitar lo que es el proceso electoral 2024, posteriormente rendición de cuentas y hacer la memoria de labores. Continúa la labor. Muchas gracias a los empleados del Tribunal que han aportado esta fuerza laboral hasta en horas nocturnas para poder sacar este proceso y para poder minimizar los riesgos y el mejoramiento se ve reflejado tanto en los informes de observación que estamos recibiendo de los organismos internacionales como nacionales del procedimiento que se llevó a cabo de la elección el día de ayer en Consejo Municipal y Parlamento Centroamericano. Muchas gracias por la sintonía y gracias a todos los observadores que aún se encuentran presentes en este informe y se les invita también a que sean parte del escrutinio que se va a realizar final los que estén interesados a efectos de transparentar los procesos porque con eso siempre vamos a seguir fortaleciendo la democracia, apostándole a la transparencia, a la presencia de observadores, instituciones garantizadas, instituciones, 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 y también los mismos representantes de partidos políticos. Muchas gracias. Gracias.